Saludo con mucho gusto, mucho cariño a la doctora Mariana Chávez, a Manuel Rosenberg, cofundador de Paz Mental, que se une con Ariel Silverstein, cofundador también de Paz Mental. Dos chavos jóvenes que bien podrían estar echando relajo, brincando en el ponchis ponchis, pero pues como ya son uno... ¿Tú también ya eres papá, Ariel? Todavía no. Eso, Amaro, pero ¿qué tal que... perdón, este, Manuel, ¿qué tal que Ariel sí? Aquí el tema es que estos chavos se unen para ver qué significa en las familias el Alzheimer. No solamente en el diagnóstico correcto, si bien te va, sino qué significa el entorno del Alzheimer. ¿Qué han aprendido, Ariel, hasta hoy en Paz Mental? ¿Cuál podría ser, en palabras sencillas, el entorno del Alzheimer? Pues, antes que nada, muchas gracias por invitarnos y principalmente gracias por lo de jóvenes. La verdad es que este tema ha sido un aprendizaje de vida para nosotros. Nunca valora más la vida que cuando te enfrentas a ver personas, que en este caso es 1.4 millones de familias solo en México, viviendo en un sufrimiento, ¿no? El Alzheimer tiene muchísimas consecuencias para el paciente, pero principalmente para la familia. Las familias, cuando hay un paciente con Alzheimer, se desgastan mucho. Se desgastan en lo personal, en lo económico. Hay muchas personas que dejan incluso sus vidas personales por cuidar su trabajo para poder cuidar también. Puede ser su esposo, quien les dio tanto, su mamá, su papá. Y entonces es un tema... Que no vas a abandonar por nada. Pues afecta a todos, afecta a la familia. No vas a dejarlos, no hombre, claro que no. Y la gente se rebasa. La verdad es que esta carga que implica para el cuidador primario es enorme. Y muchas personas incluso no saben que tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de demencia. Entonces, pues no saben qué hacer. Y siempre la pregunta cuando hay algún tipo de síntoma relacionado con esto es, ¿qué hago? Y ahí es donde nosotros hemos aprendido a qué hacer. Y diseñamos un programa en casa, llevamos el programa a la casa de las familias que están viviendo Alzheimer o algún tipo de demencia o padecimiento crónico degenerativo, con el objetivo de dos cosas. Número uno, reducir el ritmo de degeneración de la enfermedad del paciente. Y el segundo punto, de elevar la calidad de vida de toda la familia y de dar eso, paz mental. Hemos aprendido un sinfín de cosas, pero uno de los puntos más importantes que quisiera mencionar es que sin bien el Alzheimer no tiene cura, sí hay muchas cosas para hacer. Y cuando la gente descubre que sí se pueden hacer cosas, es cuando empieza, no quiero decir la solución, pero sí una mejora en la calidad de vida del paciente y de toda la familia. Y eso es lo que hacemos nosotros en Paz Mental, dar un servicio que ayuda a las familias a estimular a su ser querido con terapia física, terapia cognitiva, sensorial, y eso hace que se eleve la calidad de vida de todos los días, que se libere el tiempo y la presión emocional que sienten los familiares, y al mismo tiempo que logremos ir reduciendo el ritmo de degeneración de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo le debe de invertir un familiar al paciente con Alzheimer? Pues en realidad... Diario. En realidad eso depende mucho de la etapa del padecimiento. La doctora Chávez podría platicarnos un poquito más al respecto. En este punto, en un inicio puede ser, cuando los síntomas son muy ligeros, horas. Nada más vigilar las situaciones de seguridad en el hogar, vigilar el proceso de la degeneración o de la pérdida de las funciones cognitivas, y conforme más avanza puede ser dependencia absoluta. Porque tenemos una persona, si bien todos identificamos el Alzheimer como fallas en la memoria, la realidad es que son los síntomas conductuales los que más afectan a la familia. Entonces tenemos una persona que no reconoce entre la botella de clarasol y la botella de agua, y se la toma. ¡Ah, su mecha! No, 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 qué grave, caray. No duermen, por ejemplo, tienen alteraciones en el sueño, se pierden, no reconocen a su familia, y esta parte es muy dolorosa para quien está pasando 24 horas cuidando a su familiar y ni siquiera lo reconocen. Ven cosas, escuchan cosas, son repetitivos. Imagino este entorno tan agotador para una familia y nadie que les dé solución. Porque no se trata de contratar a un enfermero, de un cuidador que cambie pañales, es algo mucho más complejo. Se requiere gente capacitada en este tipo de rehabilitación, capacitada en el abordaje de este tipo de situaciones que son de crisis, como paz mental. Ese es lo maravilloso del proyecto que tienen Manuel y Ariel, que es un proyecto integral, que es un proyecto que entiende la enfermedad, que es un proyecto que se puso a investigar primero qué estaba pasando, que no era solo una enfermedad degenerativa, que el paciente ya no se paraba, que ya es complicado. No, eso es muy complicado, doctora, no inventes, es terrible ver a un ser querido así, es terrible. Además, ¿a qué edad empieza el Alzheimer? La mayoría después de los 65 años. Existe un tipo que se llama... Y eso hace, Fernanda, que el país, las familias evidentemente están rebasadas, y el país como tal, o sea, los datos dicen que para el 2030 va a haber 4 millones de personas en México viviendo un padecimiento relacionado con la demencia. Y eso nos puso a pensar y a decir, oye, ¿cómo nosotros desde nuestro lugar podemos dar un servicio que ayude? Y lo que hicimos es ver qué hay en el mundo, qué se está haciendo en países desarrollados al respecto, en donde incluso el propio gobierno hace cosas, y cómo podemos traer esas mejores prácticas y esas mejores tecnologías a México para dar un servicio de vanguardia, de altísimo valor, que no solo apoye a las familias que tengan mucho dinero, sino también que pueda replicarse en familias que necesiten este servicio o apoyo remoto. A ver, Manuel Rosenberg, dice... Me toca. A ver, Manuel, ¿qué hay en el mundo? Si tú pudieras darnos una breve plática, breve radiografía de lo que hay en el mundo en tema de Alzheimer. ¿Qué ha llamado tu atención? ¿Cuáles son los centros importantes? ¿A qué país se dirige uno? O sea, ¿cómo está el mundo en el tema de Alzheimer en conocimiento? Pues a nosotros nos gusta mucho el ejemplo de Inglaterra, que está llevando todo el tratamiento a casa, y que está reconociendo que las soluciones farmacológicas, es decir, los medicamentos que pueda dar un psiquiatra, van a ser parte del trabajo de esconder alguno de los síntomas. Pero que si no estamos activamente estimulando al paciente, la degeneración de las facultades mentales se va a dar muy precipitadamente. Entonces, justo basándonos en este ejemplo, es que en Paz Mental diseñamos un plan de estimulación para que en las primeras etapas, cuando están detectando los inicios de los síntomas, empezamos a estimular todas las facultades cognoscitivas, que puede ser el habla, la orientación, la aritmética, funciones ejecutivas, todas las áreas que ejecute el cerebro, detectamos en cuál está siendo afectado cada paciente, y diseñamos un plan de estimulación. Entonces, al igual que están haciendo en los lugares más avanzados en Inglaterra, tratamos de detener el progreso de esta enfermedad, porque alguien puede vivir con Alzheimer 15 o hasta 20 años. Entonces, si no se hace nada al respecto, van a ser 15 o 20 años de muchísimo sufrimiento. Si se atiende rápidamente, se toman los pasos necesarios, pueden ser 15 o 20 años, pues sí, sin duda difíciles, pero en las que el paciente va a tener independencia, al menos la mayoría de ese tiempo. ¿Todos podemos tener acceso a esa terapia, a esa forma de atender a alguien con Alzheimer, de atenderse a uno mismo como familiar de quien tiene Alzheimer? Sin duda. Lo primero es tener un diagnóstico certero de qué está ocurriendo, porque también es cierto que con la edad todos perdemos algo de memoria, todos tenemos algo de deterioro cognitivo. Entonces, hay una parte que es normal y de esperarse, pero cuando está acompañado, como dice la doctora Chávez, de síntomas conductuales, un comportamiento muy errático, o de otros síntomas como, pues me siento perdido en mi propia casa, me da miedo la noche, se me olvida cómo decir las cosas que digo normalmente, entonces debemos tomárnoslos muy en serio y con base en un diagnóstico de un médico, podemos complementarlo con un estudio neuropsicológico, le llaman, que detecta qué te está pasando a ti exactamente y diseñar un plan de estimulación a la medida para cada persona. O sea, para ti, lo más avanzado, lo más certero que has visto en el mundo es lo que está pasando en Inglaterra en función de llevar el tratamiento a casa. Sí, yo te diría que habría que también conocer un poco lo que se está haciendo en Estados Unidos, hay una organización que está llevando y hoy tiene más de 65 mil cuidadores que van a casas de familias. Y nosotros en México, tomando este ejemplo, creamos un modelo que nosotros le llamamos luces. ¿Qué hacemos? Detectamos personas que tienen alta vocación, que tienen una gran capacidad de ayudar y los damos soporte y capacitación para convertirlas en luces. ¿Por qué luces? Porque donde hay familias viviendo mucha oscuridad, nosotros ponemos a nuestros cuidadores, que no son voluntarios, es gente pagada, a quienes le ayudamos, capacitándolos y dándoles soporte para que ellos lleven luz a la casa de las familias. Y a ese equipo les llamamos luces. ¿Ustedes ahorita que nos esté escuchando que quisiera ser trabajador en ese sentido, pueden comunicarse con ustedes, ustedes los preparan, les dan todo el conocimiento y además ganan su dinero cuidando a gente con Alzheimer? Es correcto. Y de hecho, los que estén interesados pueden meterse a nuestra página de internet que es www.pazmental.mx y llenar el formulario que dice Únete al equipo. Entonces, ahí justo en la página de internet es donde les explicamos cuáles son los requisitos y cómo va este proceso. Y la verdad es que en Paz Mental lo que queremos, al final somos una organización que está profundamente comprometida con mejorar el país en el que vivimos y en este caso nos toca en la salud, pero también la salud del cuidador. Al cuidador, que es la persona que más desgaste tiene, nos interesa mucho apoyarlo y este año, hoy que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, se decidió que se le iba a dar un especial foco al cuidador. Y la pregunta es, ¿por qué al cuidador? Pues es lo más valioso. Absolutamente. No, hombre, cállate. Ay, cállate. No, no, me salió así de la... No, hombre, cállate. No, me salió del alma. Discúlpame, Ariel, pero sí es lo más importante. Entre más cuidadores tengamos, más posibilidad tenemos de gente sacada adelante. Y esa es una de las razones, ¿no? De gente que no la pase tan mal, caray. El enfoque es al cuidador, definitivamente por su importancia, pero segundo, porque si no le pones atención al cuidador, el cuidador se va a quemar, se va a colapsar, y entonces ahora sí no va a haber nadie que lo cuide. Entonces, todos suponemos que el cuidador es fuerte, que el cuidador puede resistir ataques violentos, circunstancias muy difíciles, pero si nadie lo está monitoreando de cerca, dándole cariño, dándole la atención que necesita, entonces sí nos va a sacar sin nadie. Y eso es algo, pues también muy importante, lo que diseñamos en Paz Mental, un programa de cuidado al cuidador, que nos tomamos muy, muy en serio, para asegurarnos que nunca esté en una condición de inestabilidad emocional, que nunca esté frágil. Vamos a hablar del Alzheimer. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres que no se te pase para decir en este micrófono? Para que la gente que te estamos escuchando digan, ah, caray, bueno, la doctora se levantó, porque eso era lo que quería decir en un micrófono. Creo que la información científica está en internet. Entre más busquemos y conozcamos, mejor. Pero lo que me encantaría transmitirles es realmente lo valioso del proyecto que estamos llevando a cabo. Yo me pongo a pensar en mis pacientes y en la rehabilitación, que es algo que sabemos que tenemos que dar, y pienso en hacer bolitas, palitos, hacer ejercicios sencillos y ofrecérselo a alguien que fue abogado de la Suprema Corte, porque lo difícil del Alzheimer es que no respeta profesión, condición económica, situación social. Lo maravilloso del programa es individualizar el tratamiento. Entonces conocemos a la familia, vemos en qué situación está el familiar, identificamos cuáles son sus gustos, quién era, quién es ahora, quién es ahora porque percibe el mundo de una manera distinta, apoyamos emocionalmente al familiar y ofrecemos rehabilitación de acuerdo a lo que es. Esa parte me fascina porque es diferente a lo que hay. Hay muchas rehabilitaciones, pero insisto, es vamos a hacer una sopa de letras. A ver, pongamos a una señora que escaló montañas, que practicó esgrima, que hizo quitación, abordar como rehabilitación. No funciona. Pero entonces conocemos a la paciente, conocemos a la familia y les ofrecemos algo enfocado hacia ellos. Eso está increíble. Y el trabajo en equipo que se da en Paz Mental está maravilloso. Psicólogos, médicos, enfermeros, personas, gerontólogos, vamos, las cuidadoras. Es de verdad un abordaje muy integral, muy diferente a lo que se ofrece actualmente. Mariana, además se aborda por muchos lados porque estás ayudando al que va a trabajar, al cuidador, lo preparas, estás ayudando a esa persona. Además, le estás pagando una lana. Claro. Y luego forma parte de un equipo que a la vez está integralmente atendiendo al paciente con Alzheimer. Acabas de decir, fíjate qué bonito es preguntar qué querías decir, ¿no? Te levantas con ese ánimo de decir, ay, hoy voy con Fernanda, ¿no? ¿A qué tal Fernanda? Vamos a platicar en el día del Alzheimer. Pero sí, la pregunta es, ¿qué quieres decir? Esto tiene que ser para el que practicó esgrima, la que fue montañista, la que fue maestra, la que fue escritora, el que fue doctor, este de la Suprema Corte, este otro contador, este estudiante, este... ¡Qué bárbaro! Es que tienes que individualizar el Alzheimer. Y tener gente comprometida y, sobre todo, capacitada. Es muy difícil realmente lidiar con la enfermedad. Claro. Abordar a una persona que no te reconoce, que te agrede físicamente, que repite lo mismo 50 veces, es complicado. Y si no entendemos que la percepción de este paciente es diferente, que ya no es la misma persona que fue antes, incluso si no se lo transmitimos a la familia y le explicamos qué está pasando neuronalmente, pero en palabras sencillas, con su familiar se vuelve, además del costo emocional, un costo social altísimo. Se llegan a penar de su familiar. Sí, es bien triste. A ver, en tu caso, Ariel Silverstein, que... no, 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 se pronuncia así. Yo se los voy a escribir y me van a decir, ¿qué, Fer? Le dije, Ariel, te cambió el apellido. Pero el señor que lo escribió cuando llegaron a México, tu familia, ¿qué es esto? Sí, de hecho, puedes aprovechar para comentárselo a mi papá, que seguro nos está escuchando. Alfredo, Z-Y-L-B-R-S-Z-T-E-J-N. O sea, de todo tiene dos vocales. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce letras, dos vocales. Pronúnciele. Pues... Silverstein. Fíjate que en algún momento de mi vida quise ser cineasta y... Te hubieras puesto Zay. Es lo que me queda de cineasta. Aunque en realidad este tema de la demencia es un tema que da para mucho. Hay muchísimos contenidos relacionados con... Oye, la película del paciente. Hay contenidos enormes porque el tema, como hablábamos... Esa es una gran película que habla de la dignidad de los pacientes en problemas terminales. La historia del señor, que es arquitecto. ¿Cómo se llama la película del paciente? El chronic en inglés. El chronic. Exactamente. No, véanla, por favor. No, no, no tienen que verla porque esa es la realidad. ¿Tú qué quieres decir, Ariel? Pues yo lo que quisiera es invitar a todas las personas que tienen o no un diagnóstico, que están pensando en que tal vez alguien de su familia está pasando por un proceso de demencia y seguramente será una etapa muy inicial, a que nos contacten en nuestra página de internet en www.pazmental.mx y que nos permitan y nos extiendan la posibilidad de hablar con ellos y decirles qué tenemos nosotros para hacer y para ayudarles. Yo creo que en la medida que nos cuenten su historia y nos digan, oye, yo estoy viviendo esto, ¿qué se puede hacer? Sin ninguna pena. La verdad es que esto es un tabú. La mayoría de las personas que les platicamos de paz mental nos dicen, híjole, ¿sabes qué? Ahorita que me lo comentas, la verdad es que yo tengo un tío, un papá, un amigo que está viviendo esto, pero no tengo con quién hablarlo. Y la verdad es que no es un tema, como le dicen, no es un tema sexy, no es un tema fácil de hablar, no es un tema que te gusta conversar cuando estás en un evento social, pero es un tema que es muy importante hablarlo. No, pero en el interior de un ser amado hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que hablarlo y hay que hablarlo con alguien. Ayer me decía, una persona que me estaba entrevistando, me decía, mi mamá tiene Alzheimer, y la verdad es que si yo no hubiera tenido la posibilidad de yo recibir apoyo psicológico... ¿De paz mental de ustedes? Sí, hubiera cambiado toda mi vida, porque los hermanos se pelean, porque hay un desgaste. Hablábamos hace ratito del tema de la implicación, del costo económico que implica para una familia no atenderse. No, 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 es grave, es muy grave. Entonces, pues eso, invitarlos a que nos llamen, a que nos contacten, y sobre todo agradecerte a ti porque el tener un espacio como este en donde las familias puedan escucharnos es enorme. Para eso estoy, Ariel. El día que yo piense que esto es mío, 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 y de nadie más, no, pues yo creo que me voy a la estación de al lado. No, 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 esto es de ustedes. Esto siempre se los he dicho cuando voy paseando por México, paseando, digo, paseando para verlos y estar cerca. Este espacio es de ustedes. Para mí es un honor. No, hombre, es que para eso estoy, básicamente. Muchísimas gracias. Los teléfonos, por favor, y nos despedimos, mi querido Manuel. Que hoy no te dejamos hablar. No te preocupes, Fernanda, la verdad es que Ariel lo dijo todo. Ariel lo dijo todo. Pero a ver, pues danos los datos para que se oiga tu voz, por lo menos, Manuel Rosenberg. Bueno, la página web es www.pazmental.mx y el teléfono es 4162-2212. Si puedo meter un mensajito de 10 segundos, diría que no porque no es curable el Alzheimer, concluyan que no se debe hacer nada al respecto. Hay muchísimo que podemos hacer al respecto para aliviar la situación que están viviendo y eso es lo que hacemos en Paz Mental. No lo dejen pasar. No, pues es la neta. Búsquenlos. De verdad, no está de más. Algo bueno en torno a ellos. Están haciendo una labor, mis respetos. Y si hay alguien, hombre, mujer, chavos, voluntarios, que quieran aprender para cuidar el Alzheimer, también háblenles, 4162-2212. Hay que la respuesta sea verdaderamente de interés. Gracias a todos. Gracias Ariel Silverstein. Gracias a Manuel Rosenberg. Querida doctora Mariana Chávez. Qué bonito mensaje nos dieron. Gracias, Fernando.